Se olvidó de todos sus edades, de cuando la visitaba en las tardes Se olvidó de un gramo de rosas que le regalé Y pa' los dolidos como yo, la renuncia Y pa' los dolidos como yo, la renuncia Si el progreso no sabe igual, sus pericios son inundables Y sus ojos no tienen igual Y pa' los dolidos como yo, la renuncia Si esa novia de mi corazón Si a ella le entregaba todo, y ya realmente se olvidó Se olvidó de todos sus edades, de cuando la visitaba en las tardes Se olvidó de un gramo de rosas que le regalé Se olvidó de todos sus edades, de cuando la visitaba en las tardes Se olvidó de todos sus edades, de cuando la visitaba en las tardes Se olvidó de todos sus edades, de cuando la visitaba en las tardes Se olvidó de un gramo de rosas que le regalé Se olvidó de todos sus edades, de cuando la visitaba en las tardes Se olvidó de todos sus edades, de cuando la visitaba en las tardes Se olvidó de un gramo de rosas que le regalé Se olvidó de todos sus edades, de cuando la visitaba en las tardes Se olvidó de todos sus edades, de cuando la visitaba en las tardes De su perro fiel